Bien, pues esto es un complemento de la exposición antológica de Fernando Zamora, que está en la Fundación Díaz Caneja. La exposición de aquí está compuesta por una serie de libros de artista. Esos libros de artista hay diferentes tipos, hay algunos que son de poesía visual o experimental, hay otros que son libros de pura plástica e incluso hay el manuscrito original del último libro de Fernando Zamora, el que se titula Nueve espejos de la reina ciega. Eso nos da una panorámica de lo que Fernando escribía y de lo que Fernando incluía en sus cuadernos de apuntes. Aparte de eso, dentro de una campaña que existe ya hace años en la biblioteca, que cada una cierta cantidad de tiempo se ponen versos extraídos de poemas de poetas palentinos, pues en esta ocasión se ha aprovechado para poner versos de Fernando Zamora que se encuentran por todos los pisos. Yo destacaría Los nueve espejos de la reina ciega porque es su libro póstumo, digamos, y además es como a modo de testamento porque él empezó a escribir ese libro cuando ya se encontraba delicado de salud y es una especie de despedida. Es el libro que dice mucho de las grafías que Fernando se inventaba. Se titula Escritos inmorales y se ha inventado una serie de caligrafías, un idioma que no dice nada pero que es absolutamente plástico, es pura poesía visual. En la colección Plástica y Palabra de la Universidad de León, que es de poesía experimental, están muy interesados en publicar algunos de estos libros de artista de Fernando y van a hacer una publicación que incluye varios libros, uno de ellos, este que se titula Almacén. Escritos, desescritos, es un tratamiento que es muy habitual en las vanguardias, de las vanguardias históricas, que es coger un libro e intervenir sobre él y aquí lo que hace Fernando es página por página en unas acetachaduras, en otra tapa la letra con dibujos, con caligrafías y es un libro dentro de un libro. Que son doce láminas jugando con la palabra y la mancha, es eso, poesía experimental. El libro horadado o libro de fuego es un poco rizar el rizo en un libro que está totalmente en blanco y el código que él utiliza como para crear un mensaje es las improntas que deja un cigarrillo. El dos veces once se titula dos veces once porque tiene once láminas de plástica figurativa, una figuración muy expresionista que son, todos son como naturalezas muertas, aquí hay unos limones, ahí hay unos pimientos, ahí hay unas flores, y las otras once láminas son láminas tachistas simulando escritos. Aquí, por ejemplo, vemos un escrito a tres columnas que recuerda a los códices medievales con la letra capitular en el medio, pero sin embargo luego le ha pasado el agua y queda diluido a la tinta china como si fuese un escrito que no consigues leer. La letra capitular en el medio, pero sin embargo luego le ha pasado el agua y queda diluido a la tinta china como si fuese un escrito que no consigues leer. Gracias por ver el servicio. Gracias por ver el video.